Soy un hombre que nació para imponer la justicia Yo no soy gobernador, mucho menos policía Salgo en la televisión, niños y grandes me admiran Soy bajito de estatura, por todo soy respetado Tengo muchos personajes por los que soy admirado Pero el que a mí más me gusta, el Chapulín Colorado Me dicen el Chapulín, a mí me siguen los buenos Tengo todo calculado, pasaré en cualquier terreno Antenitas de vinil, con ellas todo rastreo Me dicen el Chapulín, ídolo de la plebada Dos letras y un corazón, en mi pecho van grabadas Con justicia y con verdad, la ley siempre es aplicada Y esta es la poderosa banda San Juan Y échale ganas pariente El gobierno está conmigo, con ellos también coopero Si la cosa está caliente, luego me camuflajeo Puso una chiquitolina y casi me desaparezco No contaban con mi astucia e inteligencia pa' escapar No se metan con los míos, porque si les va muy mal Con mis chicos de chillón, luego los voy a ajustar Me dicen el Chapulín, a mí me siguen los buenos Tengo todo calculado, pasaré en cualquier terreno Antenitas de vinil, con ellas todo rastreo Me dicen el Chapulín, ídolo de la plebada Dos letras y un corazón, en mi pecho van grabadas Con justicia y con verdad, la ley siempre es aplicada Con justicia y con verdad, la ley siempre está aplicada